Los secretarios de Estado presentaron sus planes de trabajo para 2011 en un extenso primer Consejo de Ministros de este año. Durante cinco horas, los secretarios de Estado presentaron al presidente José Mujica sus planes de trabajo para 2011 en el primer Consejo de Ministros del año. Como dijo el presidente, estos informes también constituyen un compromiso, un compromiso ante la sociedad. Según Astori, los informes de los Ministerios de Educación e Interior fueron de los más extensos, aunque no brindó detalles de los mismos. Los informes ya hablan de por sí de la importancia que le asigna el gobierno a estas dos carteras y por supuesto a los objetivos que se han trazado y a cuyo servicio ponen diversos instrumentos, herramientas y un volumen de recursos que significa un esfuerzo notorio de la sociedad uruguaya. Astori, ¿recordó las prioridades del gobierno? Educación en primer lugar, prioridad permanente y compartida por todo el gobierno como prioridad de primera línea, la seguridad pública sin duda, la vivienda que por supuesto está planteando necesidades a alcanzar y a satisfacer a la brevedad posible, y los temas de infraestructura. Agregó que por esa razón es fundamental aprobar rápidamente la ley de asociación pública-privada. Agregó que por específicamente la ley de asociación pública-privada desde VI Andração de la Ley Y y CIVITеров